Muchísimas gracias, Mirtala. Mucha información interesante. Eso de los jugos me interesa. Yo que soy mamá, me gustaría siempre buscar la alternativa de jugos naturales. Y ustedes en casita también estén con nosotros pendientes, porque aquí siempre les vamos a informar de lo último que está sucediendo en el mundo. Y por supuesto, también es muy importante estar informado de cómo están las temperaturas antes de salir de casa. Mientras en Chicago hay temperaturas gélidas, muchísimo frío, en el este del país, por ejemplo, en Atlanta, tenemos temperaturas de 49 grados como máximas, mínimas de 28. El día de hoy en la ciudad de Atlanta va a estar mayormente soleado. Si seguimos en la costa este, en la ciudad del sol, tendremos temperaturas máximas de 74 grados, mínimas de 67. Y tendremos un día bastante ventoso, con vientos de 10 millas por hora. La ciudad de New York, temperaturas gélidas también, máximas de 16 grados, máximas de 60 grados, mínimas de 48. Va a haber muchísima lluvia el día de hoy, así que si usted está en la ciudad de Los Ángeles, saque su paraguas. Y si nos vamos al centro del país, la bellísima ciudad de Dallas, máximas de 54, bastante fresca las temperaturas, mínimas de 51. Nubosidad en aumento, van a estar frescas las temperaturas, abríguese muy bien. Por si acaso seguimos en el centro del país, la ciudad de Houston, máximas de 61, mínimas de 58. Y mayormente nublado, hoy hay una probabilidad de precipitaciones más del 50%, de un 66%. Así que también va a llover en la ciudad de Houston y en la ciudad de San Francisco.